¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí su servidor Jorge Eros y el día de hoy invité a dos amigas mexicanas desde el norte. Yo estaba aquí sentado, de hecho, y ellas vinieron a buscarme y me dijeron, Jorge, me sacudieron así, Jorge, invítanos a más reacciones. Yo así de tranquilas, tranquilas, ahorita hacemos una reacción. Y bueno, pues ya le dije, bueno, ya que insisten, pues hagamos una reacción a Cristian Nodal y Gera MX, que es la nueva canción, se llama Botella tras Botella. ¿La han escuchado? Ok, la verdad es que no estamos listos para reaccionar a esta canción, a ver qué tal nos parecen. Y ahorita les vamos a romper el corazón. Ay no, a mí me encanta Cristian Nodal. La verdad no tengo idea como de qué se pueda tratar. Estoy entusiasmada. A la expectativa, a la expectativa, porque sí me gusta Cristian Nodal, creo que tiene una voz increíble y creo que tiene mucho talento. A ver, ¿por qué esta canción es tan polémica? Quiero saber. Uf, fortale, vamos a romper el corazón a mis bellas amigas, entonces vamos a ver qué pasa. Pero antes de comenzar, pues platíquenos cómo se llaman, a qué se dedican, cuáles son sus medios, su Instagram, TikTok, cuéntanos. Bueno, yo soy Joana Ochoa y me pueden encontrar en Instagram como Joana Ochoa Luna. Por aquí le vamos a dejar el link para que nos sigan. Y bueno, estamos de visita en playa en el Carmen con mi amiga Elena. Sí, pues yo soy Elena Reyes. Mi Instagram es elenareyes.11. Soy ingeniero, igual con mi amiga de visita en playa, tomando unas vacaciones y disfrutando. Va, pues ahí está, amigos. ¿Cuál era tu Instagram, perdón? elenareyes.11 Ahí está, amigos. Aquí abajo lo dejamos para que la vayan a saludar. Y bueno, amigos, antes de comenzar, ya lo saben, no se pueden ir, no se pueden escapar. Es muy importante que hagan esto porque estoy aquí con dos norteñas. Ya saben que las norteñas son bien enojonas. Ya saben que son peligrosas, así que asegúrense de darle un like a este video. Si quieren que ellas, pues no se enojen. Y también aquí en la sección de comentarios recomienden música, videos, datos curiosos que quieran que mis amigas conozcan. Y pues suscríbanse, así que vayan y hagan eso. Y ahora sí, comenzamos. A romperles el corazón. ¡Hola! ¡Oh! Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas. ¡Oh! A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo, me lo bebo. Los taros me saben mejor. He estado pensando en llamarte, yo te miro por todas partes. Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte. Sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas, contesto. Aunque nunca va a pasar eso. Que nunca va a pasar eso. ¡Qué triste! Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo. ¡Vuelvo, que vuelvo a joderlo! Y ahora te ando tomando de vida. Me siento triste, ya va a amanecer. A veces borrachas las penas se olvidan. Pero nunca te deje de querer. Muy mal partido, querida. Todas mis pedas marcándote al cel. Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Siempre me acuerdo de ti. Me agarra a la de preseguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Botella tras botella, voy a tomarme pa' acordarme de ella. Pa' acordarme de ella. De ella, de ella. Estoy hablando como siempre en mis pedas. Como siempre en mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo debo. Los tragos me saben mejor. Estaba pensando en llamarte yo. Estaba pensando en llamarte yo. Pero ya no nos vemos. Pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Está muy triste, ¿no? Me agarra a la de preseguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Y a mí así. Y si amas a alguien, no la dejes ir. Para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Ah, por favor. Totalmente de acuerdo. Está padre. Me gustó. Sí, está padre. ¿Para lo gustó a mí? Claro que te lo presto. ¿Cómo por favor? Me gustó, ¿eh? ¿Sí te gustó? Sí, me gustó. Creo que tiene como un estilo distinto a lo que estamos acostumbrados de Cristian. Me gustó ahí el otro chico que la verdad no sé quién es. Pero que hizo el rapcito ahí. Está bueno. Y la letra está muy triste. Oye, yo pensé. Esperaba algo como súper despechado. Así cañón. Pero no sé si porque Cristian está enamorado. Ahora está escribiendo como canciones más. Pues está medio romántico. Aunque habla de desamor, ¿no? O sea, como está como triste lo que dice, ¿no? Pero lindo. No sé. ¿Tú qué opinas? Pobrecito. O sea, me llegó la canción. Digo, wow. ¿En quién piensa? ¿Por qué quiere tomar tanto? O sea, y la última frase estuvo buenísima. De que si lo quieres o si la quieres no lo dejes ir. Y please, para que no le dediques esa canción. Y así, así que. Creo que es un buen mensaje, la verdad es un buen mensaje. Muy buen mensaje. Está buena la canción, ¿eh? Está bien triste. Sí, está súper triste. Sí, triste pero buena. O sea, como hay veces que todos estamos así como súper tristes y es la canción perfecta para que te dé el bajón. O sea. Pues ahí está amigos, si se sienten de la shit, de la chingada, pues vénganse aquí a Playa del Carmen. Claro que no. Y tomen tequila y drogas, ¿no es cierto? ¿Qué? Para que se olviden de sus pesares botella tras botella. Pues está bien. ¿Sí les gustó? Sí, la verdad que sí. Aprobada, aprobada. ¡Achócala! ¡Bien! Eso es todo. Pues ahí está amigos, la reacción de dos bellas mexicanas ante esta canción. Y bueno, si les gustó la reacción de mis amigas, ya saben, likezazo, suscríbanse por favor y agréganos a nuestros otros medios sociales porque allá vamos a estar publicando mucho más contenido. Muchas gracias. Gracias. Bye.